Después de su inminente derrota en las urnas, el pasado domingo 1 de julio, 74 chapulines de la Cámara de Diputados y Senadores hoy se reincorporan y despojan a sus suplentes, faltando solo dos meses de que concluya la 63 legislatura. Son cinco senadores los que regresan al no obtener el puesto que querían, entre ellos Armando Ríos Piter, ahora sin partido, quien había aspirado a una candidatura independiente a la presidencia de la República. En Quintana Roo, después de ir tras otro hueso, actores políticos como Fernando el Chino Celaya, quien dejó su curul por buscar la presidencia municipal de Otón Pompeyo Blanco, Candia Ayuso Achach, quien contendió por la diputación del cuarto distrito, o Raimundo King de la Rosa, quien pretendía un puesto en el Senado. Regresarán a sus labores en el Congreso de la Unión.